Bueno, así está. Hoy, calle Virgen de la Merced del 800, amaneció todo clausurado y la calle cortaba. Porque en teoría están trabajando, pero lo que hicieron, además de comenzar con la repavimentación, lo cual era lógico porque estaba destruido el pavimento, es, no sé, hicieron una masacre con todos los árboles, con todas las ramas. No, esto no es que podaron para mantener el estado de los árboles, sino que lo que hicieron fue cortar todas, pero todas, absolutamente todas las ramas que dan hacia la calle de todos los árboles. No es que hicieron un estudio de decir, bueno, a ver, ¿cuáles ramas son las que están podridas? No, directamente cortaron absolutamente todo. Este árbol de acá, casualmente, es un árbol súper joven, no tenía ninguna rama podrida y cortaron todo. No, no les importó nada, absolutamente nada, todo, todo, todo destruido, como mutilado. Es una masacre, pero lo peor está más adelante, que miren lo que hicieron con este árbol. Estos sinvergüenzas de la municipalidad de San Miguel de Tucumán, miren lo que hicieron con este árbol. O sea, lo cortaron entero. No, se fueron al carajo, se fueron al carajo mal y dejaron todo así, a la deriva. No, es una vergüenza. Una vergüenza a Germán Alfaro, la municipalidad de San Miguel de Tucumán. Y lo peor es que los vamos a tener por...